qué tal amigos soy charlis rodríguez hoy no vamos a hacer ningún review ni os enseño ningún producto ni nada como habéis visto en el título de este vídeo vamos a hablar de la controladora de next bit by tiesto que ha pasado con esta controladora quiero hacer un vídeo donde podáis unificar todos estos problemas que me estáis pasando a mí vale todos los problemas que me vais comentando por las redes sociales por los mails que es que tengo un montonazo de mensajes y es imposible ya os digo de todo corazón es imposible poder contestar a todo el mundo no sé qué ha pasado con esta controladora yo cuando puse la noticia de que bueno que se estaba vendiendo en el lidl o en el aldi ahora no recuerdo bien en el aldi en los supermercados aldi a un precio de 129 euros o algo así pensé hostia qué bien qué guay que pueda un precio competitivo que todo el mundo pueda tener esta controladora porque os repito de que yo hice el vídeo y a mí no me dio tantos problemas sí que es verdad que me falló en algún momento que no me emparejaba bien con el ordenador no me acuerdo alguna cosa me pasaba pero trasteando un poco pues conseguí que todo funcionara bien como se puede ver en el vídeo o sea hay mucha gente que hay que me está mandando mensajes de incompatibilidad creo recordar de que solamente funcionaba en mac o sea en iphone y en mac si lo estáis haciendo con windows ahí hay un problema no sé si eso lo han solucionado también incompatibilidades con drivers mucha gente no me reconoce el ordenador no sé qué o sea hay muchísimos problemas que ha pasado con esta controladora ideas de lo que puede haber pasado que hayan hecho una tirada mala que haya salido mal digo yo no lo sé me lo estoy inventando vale y la hayan vendido a ese precio es que no lo sé es que son muchísimos los mensajes que me habéis mandado y a día de hoy me siguen llegando también que por eso quería hacer el vídeo la idea de hoy era hacer otro vídeo pero no digo voy a hacer este porque quiero que utilicéis mi vídeo o sea este vídeo para que expongáis todos vuestros problemas a ver si entre uno y otro lo que ha trasteado lo que ha trasteado uno perdón lo que ha trasteado otro podáis llegar a entender o podáis llegar a arreglarlo porque es muy difícil de que a mí me digáis charly por ejemplo me lo invento desde otro país charly he comprado esta controladora y no me funciona hay una incompatibilidad de no sé qué hay tal o yo que sé o simplemente desde aquí de españa charly es que lo pongo en mi ordenador y tal no sé qué ordenador tienes no sé qué teléfono estás usando qué versión que si es un windows y es un mac entonces claro hay muchas cosas que yo desde mi casa es imposible que por mucho que os haga una llamada o que os conteste un mail es imposible arreglar ciertos problemas o ciertos errores vale os dejo este vídeo para que unifique todo eso vamos a usarlo como si fuera un chat chicos poner ahí todo lo que os pasa a ver si entre uno u otro podéis arreglar algo o por ejemplo que algún responsable de la marca vea todos estos errores se ponga en contacto conmigo me diga charly posibles soluciones a todos los errores o los errores más comunes vale y me manden yo que sea algún escrito o algunos driver chicos quiero hacer este vídeo para ayudaros es que es imposible hacerlo individualmente así que digo vamos a hacer este vídeo que todo el mundo ponga sus problemas y oye y si se pueden arreglar perfecto ya os digo me extraña mucho de que esté fallando tanto pero muchísimo yo lo hice hubo alguna tontería de incompatibilidad y poco más podéis ver el vídeo os dejo el enlace del vídeo para que vayáis a verlo seguir los pasos uno a uno no se me oye la pre escucha no sé que no sé cuánto tenéis que entrar en la configuración del dispositivo por ejemplo en un ipad o lo que sea un un teléfono un iphone ir y configurar bien todo como yo os enseño en el vídeo no saltéis pasos parar el vídeo seguirlo poco a poco intentemos saber entre todos a ver si podéis disfrutar de esta controladora sobre todo me da mucha pena gente que me mandaba mensajes de charly de comprado la controladora para mi hijo o se la he regalado a mi hijo o a mi hija oa mi esposo a esposa y no hay manera de configurarla me sabía muy mal pero ya os digo es que era imposible contestar a todo el mundo tengo instagram petadísimo de mensajes con estos errores entonces señores amigos de the next bit by tiesto si veis este vídeo echarnos un cable a todos dejad ahí o yo que sé poneos en contacto conmigo y vamos a intentar ayudar a toda esta gente pues que ha hecho una inversión que sea una inversión económica pero bueno no deja de ser una inversión vale vamos a ayudarlos y que puedan disfrutar de esta controladora no es la mejor controladora del mundo pero bueno yo conseguí hacer mis sesiones conseguí disfrutar de ella así que espero de todo corazón que todos los que tengáis esta controladora puedes hacer lo mismo nada amigos me despido un vídeo largo diferente como me gusta a mí hacer también dándole vueltas un poco a todo esto para ver cómo podía ayudar de una manera global espero que este vídeo pues nada que os ayude que estemos ahí todos haciendo una piña un chat y nada si os ha gustado pues sólo os digo que me regaláis un like comenta comparte y lo más importante suscríbete al canal a ver si así conseguimos más suscriptores que las empresas a la que hagamos un vídeo así digan hey aquí ha fallado venga vamos a echar un cable a esta gente mi nombre es charlis rodríguez nos vemos en el siguiente vídeo chao